Cuentan que estás a punto de entrar En una espiral llamada Kitai Que hace sentirte tan sumamente especial Hay riesgos fatídicos, límites cuánticos Vistas fantásticas, cuentos de plástico Que hace sentirte tan sumamente especial Es tan, es tan difícil respirar Es tan, es tan erótico Provocar Sientes que estás tomando el grial Que hay una luz llamada Kitai Que hace sentirte tan sumamente especial Es tan, es tan difícil respirar Es tan, es tan erótico Provocar Es tan, es tan erótico que están Tratando de estudiar sin Kitai Hay o no hay un plan Porque vas recto y el trayecto sale en espiral En este plano astral lo raro es el normal Difícil respirar, quizá Mi vecino era Toma Kitai en vez de Prozac Quieres morder, primero quítate ese bozal No nos dejan tocar así que aprende a rozar De ti depende, crete sumamente especial Quizá era tu destino o quizá sea el azar Toca empezar, no hay camino y os digo avanzad Porque así lo que has sufrido se te queda detrás Nada tiene sentido tras vivirlo y odiáis Sentir ese vacío que se queda cuando os vais No sabes lo que ocurre pero sí que está guay No intentes comprenderlo, simplemente es Kitai Es tan, es tan difícil respirar Es tan, es tan erótico provocar Pienso en continuar hasta que salga el sol Si es que Kitai, Kitai no hay dirección Si es que Kitai, Kitai no existe Dios Que gracias aś entre todos los cielos Exсли� mi помощью y tip darf心 좋은 Es tan, es tan, es tan ay Están, eh, que es traγα el sol En este tiempo que aprende a rozar Siéntete demasiado 하닥 Están, novedesXiados Que transmite su sube A